Las actividades que en torno al Día Internacional de la Mujer se están celebrando en nuestra localidad se han retomado esta mañana con la impartición de una acción formativa dirigida a los alumnos que están cursando en ciclos formativos del Instituto Almudeine. De esta manera el taller Mujer y Emprendimiento Oportunidades en el Medio Digital se trata de una opción ofrecida por la Delegación Municipal de Igualdad en colaboración con el CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, para que los jóvenes sumen recursos y conocimientos para aquellas oportunidades laborales que puedan surgir al término de la formación. Y es importante que tengan herramientas y competencias digitales para su proyección en el mundo laboral, bien para poder venderse a nivel laboral o bien incluso para adquirir esas competencias para el desarrollo diario de sus actividades, teniendo en cuenta que los ciclos que se imparten aquí pues son de gestión y administración y dirección de empresas y entonces pues bueno desde la delegación como cada año intentamos dirigir actividades formativas en colaboración con el CAD, bien al sector de las mujeres empresarias, a autónomas y en este caso pues a futuros emprendedores y emprendedoras o bien trabajadores y trabajadoras los que esta competencia pues le va a ser muy importante. El taller ha sido ofrecido por Marisa González, consultora digital, impulsora de la Red de Mujeres Emprendedoras Visibilidad en Femenino. Durante el mismo ha querido plantearse el objetivo de dejar claras las realidades de la comunicación en el medio digital y cómo hacer de ello un negocio del que poder desarrollarse tanto profesional como personalmente. Lo que quiero es que ellos se queden con una idea global de todo lo que implica estar en un medio digital, de todas las oportunidades que pueden conseguir una vez que ellos acaben su formación, todas las oportunidades que pueden encontrar realmente en el medio digital, pero no solo saber qué oportunidades tienen a nivel de oye puedo trabajar de manera independiente, me puedo postular para empresas, puedo formar mi propio negocio, sino cómo lo hago, que realmente ahí es donde está el gran problema de los nuevos emprendedores que entran, que ellos se han formado en su área específica, en administración, financiero o lo que sea, pero que luego llegan a un medio digital y una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que realmente tienes que hacer para que realmente consigas objetivos y pueda ser algo en lo que desarrollarte. La programación de la Delegación Municipal de Igualdad volverá mañana miércoles al Instituto Almudeine, que dedicará su programa radiofónico al tema masculinidades igualitarias, contando con la participación de las técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer y de la propia responsable del área. Además, este viernes el Teatro Municipal acogerá la obra Sororidad, dirigida por Rafael Gallardo e interpretada por varias actrices locales. Entre las actividades previstas, la Delegada de Igualdad hacía un llamamiento a la participación el próximo 8 de marzo de la lectura del manifiesto que tendrá lugar en la Plaza de Andalucía a partir de las 11 de la mañana. Invitamos a toda la sociedad palaciega que participe ahora que esté a las 11 de la mañana en la Plaza de Andalucía. Será un acto breve en el que leeremos el manifiesto y que también contaremos con la participación del alumnado de los diferentes centros de secundaria de nuestro ayuntamiento en los que han tenido oportunidad de trabajar diferentes personajes importantes de mujeres en la historia y que ese día nos darán a conocer de una forma muy amena, tal vez algunos de una representación y otros pues hablando un poco brevemente de su vida. Así que es un acto importante también al que esperemos que haya mucha participación.